Ya regresamos, seguiremos calentando las noticias en el Comal. Seguimos aquí en el Comal, siempre es un honor que elige este espacio para informarse este miércoles, ¿Cómo le va de calorcito? Al inicio le comentábamos que la próxima semana pues estaremos en los cuarenta y dos grados centígrados, eso nos está adelantando clima y yo, pues entre el otoño mañana, pero nosotros con temperaturas elevadas y ya está con nosotros Mayra Leiva, nuestra psicoterapeuta que participa los martes, pero ayer le fue imposible, pero hoy la tenemos y nos va a hablar de los síntomas de la adolescencia precoz, que hay muchos adolescentes muy adelantados. Mayra, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cintia, Daniela, a todos los comaleros y comaleras, mira, hoy sí vamos a hablar de este tema porque cada vez parece que hay más papás angustiados y viendo este proceso de los hijos en lo que es la la perfurbertad, no la preadolescencia. Esta aparece en el cuerpo como en la mente del niño, más o menos entre los siete y los diez años de edad. Obviamente vamos a empezar a ver muchos cambios y algunos no los vamos a notar, solamente los va a sentir, ¿no? Pero en esos cambios podemos ver desde las modificaciones de los estados de ánimo, obviamente su manera de pensar va a ser muy única, obviamente el cuerpo se va volviendo más ágil, más rápido, le encanta a veces estar en competencias, a veces se puede volver más tosco y son los cambios habituales de esta preadolescencia, ¿no? Pero también el lenguaje que ellos utilizan, la manera de comunicarse, así como el humor y los chistes a veces en algunos, pues va a ser que que esto también nos empieza a dar unos foquitos rojos así sobre lo que ya están habiendo cambios, ¿no? Fíjate, parte del joven cuando nosotros o nuestra sociedad ahorita con todo lo que les está bombardeando a través de los medios, a través de la tecnología, sobre todo a través de las pláticas, está rebasando la temática de muchos papás con respecto a qué hacer con los hijos porque pues los estás viendo de cierta edad, pero muchas veces esos niños o estos preadolescentes están ya con otro tipo de pensamientos que no les corresponden a la edad, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, uno de los más así manifestaciones suele ser que muchas veces ellos empiezan a tener un cierto tipo de angustias, a veces es tanto física como psicológica, ¿no? En este caso, muchos de ellos les cuesta trabajo dormir toda la noche, a veces se despiertan con pesadillas o sueños que les causan mucha angustia y eso pues no los hace descansar completamente y a veces quieren dormir más horas durante la mañana o les cuesta trabajo despertarse por este tipo de situaciones que suceden en la noche sobre todo cuando están dormidos, ¿no? Otra de las cosas es que también aquí hay un desborde de tipo sexual y esto, hijuela, también es otra de las cosas que ha estado causando mucha polémica en muchas situaciones en los papás, en que estamos hablando de niños de siete, diez años donde de alguna manera su despertar a la sexualidad al desborde de tipo sexual se está dando de una manera muy espectacular, le pudiéramos decir, con todo lo que los jóvenes están haciendo, estos niños están haciendo, adelantándose a la etapa que les corresponde a lo desconocido, inclusive pues hacen tipos de llamadas eróticas, son muy constantes, obsesiones por el sexo, por reconocer la otra parte o todo lo que se está diciendo y ahorita con los medios o el internet que tienen acceso a todo y que estuvieron en pandemia también muy enfocados a la tecnología a través de las tabletas o a través del teléfono, a través de las computadoras o de las tablets, entonces todo esto, muchas veces los niños entran a lugares donde no les corresponde todavía o que no lo pueden diferenciar o que no lo pueden manifestar porque no tienen la madurez ni el conocimiento y a veces a los padres se nos pasa de noche esta etapa y ni siquiera podemos abordar esos temas o ni siquiera sabemos, sino cuando ya suceden desde lo que decía ahorita, llamadas, videos que tanto se están usando ahorita entre los jovencitos, en el hacer fotografías, tomarse fotografías, enviarlas en la red, también algunos hablan sobre masturbaciones y que pues a lo mejor los papás ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Muchos de ellos también. Y Mayra, hablas de las influencias que puede haber, internet, amistades y demás, pero pues partiste de que es una cuestión fisiológica, ¿no? De los cambios que están teniendo tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Sí, solamente que estamos hablando de niños de 7 a 10 años donde están en la prepubertad, le pudiéramos decir, y que todavía no les corresponde brincar esa etapa. Pero muchas veces por juntarse o convivir con niños mayores o con adultos o de alguna forma los contenidos que ven tanto en la televisión como en los aparatos electrónicos o en el internet que ellos manejan, pues no nos damos cuenta como papás y estamos violentando la etapa que les corresponde vivir. Muchas veces escuchamos frases y que dicen, ay, es que es muy sazón o, ay, es que, o sea. Muy adelantado. Muy adelantado. Y nosotros le seguimos el rollo y nosotros le seguimos fomentando el adelanto. Y entonces, ¿qué hacemos? Adelantamos esta adolescencia y y obviamente es un proceso, es un proceso que tiene su tiempo y no hay una madurez. Entonces los padres a veces nos pasa de noche o a veces nos damos cuenta desgraciadamente por este tipo de acciones que tienen entre ellos como videos, como fotografías donde se muestran de manera su cuerpo y que los papás a veces desconocen y esto se hace pues mucho al arte porque ha circulado videos de pues masturbándose o simple y sencillamente hablando de situaciones ya de unos adultos y no de este tipo de niños, ¿no? Entonces hay muchas veces que no nos damos cuenta. Otra de las cosas es el desafío a la autoridad. Estamos hablando de que en este caso es un constante en sus vidas, ¿no? Y aunque sea cierto de que todo adolescente va a transitar por estos momentos donde siempre tratan de contradecir o de oponerse. En este caso el desafío de la autoridad tiene pues muchas veces exceso en sus actuaciones. Sobre todo hay ocasiones en que a esta edad pues los hijos golpean a los papás, golpean al padre o le faltan el respeto a la mamá con insultos, falta de respeto, confrontan a los maestros y obviamente no se da cuenta pues de que a lo mejor los límites que hemos puesto, los límites que no hemos mantenido o que no los hemos puesto se están saliendo de control. Y otra cosa, mira, ¿en quién es más común, en el hombre o en la mujer que tenga estos destellos de adelantarse y eso? Porque como que anteriormente era otra situación y hoy pues se puede ver así en los casos que tenemos cerca a otra, pero no sé, en tu experiencia consultando a tanto adolescente, ¿dónde lo notes más? Fíjate que yo creo que ya es indistinto y obviamente se dice que maduramos más las mujeres o que nos desarrollamos más pronto y cosas de ese tipo, que si bien es cierto, el niño en cuanto a la madurez psicológica tarda un poquito más en el caso del varón y pero pues los cambios que se están viviendo son los mismos, pero ¿qué pasa? Muchas veces el entorno también, lo que hablan entre ellos y sobre todo si hay una convivencia con adultos o con niños o más grandes o adolescentes más grandes que ya están en otra etapa, pues obviamente van a empezar a aparecer todo este tipo de conductas y ahorita yo lo estoy viendo mucho en las niñas también, o sea en las niñas las mamás están ahorita vueltas locas porque pues estás viendo a tu niña de 7, 10 años, 8 años, 9 años y ya están hablando de temas de adultos, pues están haciendo cosas de adultos que no les corresponde y eso es en general inclusive por la aparición de conductas circulares es otra de las cosas, ¿a qué me refiero esto? Cuando los adolescentes se agrupan y de alguna manera se caracterizan por ser muy intensos, constantes, en cuestión de pues obviamente a lo que piensan, a su grupo de amigos, pero estas manifestaciones previamente como lo que decía ahorita la sexualidad, la angustia, el hecho de tomar cosas, de empezar con el alcohol, a veces con las drogas porque cada vez hay más infantes tomando este tipo de acciones, pues obviamente estamos diciéndoles se permite, se permite, todo está permitido, pues todo te está permitido y los papás a veces no saben poner límites o no pueden poner límites porque ni siquiera se han dado cuenta de este tipo de conductas que los está rebasando, hasta cuando ya ahora sí que explotó la bomba muchas veces hacemos o vemos lo que está sucediendo a los niños y yo les digo por ejemplo que hay signos que tener en cuenta cuando pierden la alegría, cuando ya hablan de otros tipos de temas que ya no son propios de su edad, cuando hablan muchas cosas sobre lo material, también presencia de signos de una sexualidad como decía ahorita que no corresponde a su edad, inclusive acciones muy violentas, todo eso son foquito rojos, ¿no? Sí. Foquito rojos. ¿Y qué hay que hacer, Mayra, ya que detectemos todo esto, ir a llevarlos a terapia, cómo hablar esto con nuestros adolescentes? Los papás tenemos que prepararnos, yo les digo no me lleves al niño, no me lleves al preadolescente, como si fuera algo mecánico que hay que arreglar porque él es el del problema y normalmente llegan los papás así, fíjate que está pasando eso, te lo voy a mandar, o sea, no, ven tú, pues tienes que aprender cómo vas a enfrentar esa etapa porque tú estás conviviendo con este niño, con esta niña y entonces es ayudarte para que lo ayudes porque pues obviamente te está rebasando la situación y no lo veas como un problema sino como algún reto a enfrentar juntos para poder salir de esto. Y sobre todo es que se molestan cuando tienes que venir tú primero, ¿verdad? Me ha tocado pues que me comparte, que me dice pues si yo no estoy mal, ¿para qué me quiere ahí? O sea, y digo bueno, pues desde ahí estás mal. Sí, mira, la verdad a mí me da, yo siempre les digo y a veces se molestan o no los traen, ¿no? Porque cuando me hablan para decirme que quieren traer a un niño o a la niña y que les digo que primero tienen que venir para ver todo el entorno, todo lo que pasa y este, ah, no, no, yo, ¿por qué? Si es él, pues, es ella. Ajá. Entonces, qué lástima que, que, que obviamente nos estén rebasando cosas y no podemos tapar el sol con un dedo, pues. Todo, todo va más rápido, pero no podemos acelerar los procesos. Biológicamente no estamos preparados. Estos niños de 7 a 10 años no están preparados, entonces sí hay que tener cuidado antes que amigos de sus hijos sean guía y normas de conducta a un papá. Que la madre, pues, también siempre apoye las disposiciones del papá y viceversa, eso va a ayudar mucho. Aunque nos parezcan exageradas, no, este, nulificar delante del niño o la niña estas situaciones, aunque allá tú en lo privado te pongas de acuerdo, ¿no? Y también la sexualidad y la violencia en estas edades siempre deben ser objeto de conversación en toda familia. Si no estamos preparados, si no hablaron con nosotros, pues, hay que hablarlo. Hay que hablarlo y hay que, este, documentarnos, aprender, aunque sea poquito, pero que los hijos tengan la confianza y estar viendo todos estos cambios que no nos deben de asustar, pero que sí no debemos acelerar. ¿Por qué? Porque estamos viendo, desgraciadamente, muchos, muchos adolescentes con algunas adicciones, con algunos trastornos por adelantar este tipo de situaciones. Y sobre todo en las escuelas, ¿no? El bullying, cuando circulan los videos, cuando hablan de cosas que hacen entre ellos o que se pasan las fotografías, pues, cómo después es estigmatizado ese niño, esa niña, y sufre depresión, intentos de suicidio, y todo lo que viene por ahí. Pues, híjola, que va, que temas tan importantes de abordar y, 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 pues, de enterarnos, porque es por el bien de toda la familia. Gracias a María, los que nos dice, siempre interesante todos los temas que trata Mayra, y es el interés de nosotros abordar todos estos temas aquí, es pues, para, para aprender y que todos aprendamos, ¿no? Porque nadie nos dieron un manual para ser papás, ¿no, Mayra? No nos los dieron, y, y, pero sí somos responsables de ser sus guías, pero si no los, no los dieron, hay que aprenderlo, porque a lo mejor a mí tampoco me hablaron, ¿verdad?, de sexualidad, o, o era normal que, que, que me trataran como, como adulto, y todo eso, pero no lo veamos normal lo que no es normal, y eso está pasando mucho en la sociedad, que así se usa, y, ah, pues, es normal, es que todo mundo lo hace, no, no, no estamos listos, nuestros niños no están listos, no están maduros, y también explicarles, pues, lo que es bueno, y lo que está prohibido, y lo que le puede ayudar, y no permitir como papá, muchas veces en la culpa nos gana, y permitimos cosas que no queremos, con tal de que el hijo no nos diga que somos malas, o que lo odiamos, o que no nos quiere, tampoco hay que humillarlo desde sus sueños, y hablar de ellos, ¿no?, pero no adelantar, hay que regresarlo, no, pues, es que es muy adelantado, no, no, sí, pero no lo hagas, no le, no le refuerces esa conducta, llévalo a su edad, si se quiere juntar con niños más grandes, no lo dejes, trata de que esté en su entorno, y revisar también a esos niños, ¿no? Sí. Martín Romandía nos dice, por eso deberían de prohibirse el uso de tabletas y teléfonos celulares en menores de edad. Pues yo creo que si no se puede por la tecnología que están tan arrebasados, sí, pero no dárselos, pues, o al menos controlar los tiempos. Y aparte, eso quizás sea muy imposible, porque la escuela misma te pide, ya no es como antes, ¿no?, que nosotros éramos de libros y cuadernos, ¿no?, pero sí tener un control y ser bien específico con los horarios, ¿no? Yo siempre he dicho que las personas que no duermen bien o que no duermen lo suficiente, pues, pues al otro día andan alterados, Mayra, ¿no? Claro, claro que andan alterados, y claro que no vamos a rendir igual, y claro que también. Y eso nos pasa a todos, yo creo, ¿no? A todos. Y también algo muy importante, que tus niños a cierta edad no duerman contigo, que también esa es otra cosa. No les des besos en la boca, mamá, papá, o sea, porque lo quieres mucho, no, no, hay momentos para hacerlo y lugares para hacerlo, y no le des a entender cosas. ¿Sabes qué? Si lo hicieron, no es normal. Exacto. Sí. Entonces, muchas veces nosotros provocamos cosas que no nos damos cuenta, y creemos que por el tanto amor que les tenemos, está bien hacerlo, ¿no? Yo no critico, pero tiene sus consecuencias que a veces no vemos. Y que después, ¿quiénes van a batallar? Los mismos papás. Sí, así es. Mayra, como siempre, muy interesantes los temas que nos traes, ¿dónde te pueden seguir los comaleros y las comaleras? Mira, estoy en el celular 6621-89-5592, Twitter, Nieblas, Mayra, Facebook e Instagram, estoy como psicoterapeuta, Mayra Leiva Nieblas, y este fin de semana estoy con el taller otra vez sanando mis heridas de la infancia por Zoom, para todo aquel que esté interesado, pues, y llevarlo y sanar todo lo que traemos, ahí estoy a la hora. ¿En qué horario, Mayra, y cómo pueden accesar las personas? Mira, va a estar de 11 a 1, es por vía Zoom, es a través de mi WhatsApp, me pueden mandar mensaje, y para las inscripciones, y poderles dar el link de acceso para el día sábado. ¿Cuál es el costo, Mayra? 950. Perfecto, muy bien, pues, ahí está, repite tu teléfono para las personas interesadas. 6621-89-5592. Muy bien, Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos, buenas tardes. Gracias. Gracias.